El Centro de Hernias Córdoba Y bueno, el Centro de Hernias Córdoba es un espacio destinado a la población más que todo de Córdoba y del noroeste de la Argentina para tratar y resolver la patología que fundamentalmente afecta a los enfermos que tienen problemas de hernias, eventraciones y distintas patologías de la paria abdominal. Llámese, por ejemplo, hernias inguinales, hernias umbilicales, algunas hernias incisionales que son las que se producen después de alguna cirugía y nosotros nos hemos preparado para tratar de resolver y manejar en forma conjunta con un tipo de cirugía que se ha incorporado desde hace algún tiempo que es la cirugía mini-invasiva. Luis, cuando hablamos de las hernias, hablamos de una problemática que padece un cierto porcentaje de la población porque viene fallado y porque tiene una pared muy débil o cualquiera puede tener una hernia. ¿Se enferma quién quiere o quién puede? No, no se enferma quién quiere. En realidad está relacionada con el tipo de tejido que es el tejido conectivo, que es el tejido para que la gente comprenda el tejido que nos da el sostén y que nos permite que no se produzcan debilidades ni de la pared ni de las venas. Entonces, aquella gente que tiene algún tipo de trastorno, ya sea por predisposición o por algún tipo de actividad laboral, las puede padecer.